Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y a partir de ahora los invitamos a ponerse cómodos. Por un lado, escuchar muy muy pero muy bien, porque los vamos a invitar a ir al teatro, a esta obra maravillosa que se llama El Brote, que está en el Teatro Maipo, una vez por semana, eso es lo único que nos hace ruido. Ahora le voy a preguntar a él, porque estamos en línea con Roberto Peloni, él es actor justamente de esta obra que se llama El Brote, como decíamos, allí en el Teatro Maipo en Esmeralda 443. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. La verdad que por suerte muy bien. Bueno, qué bueno tenerte aquí tratando de alguna manera de aquellos oyentes que nos están escuchando, que se viene el fin de semana, tratar un poquito antes, viste, de las elecciones, de que venga todo esto, que uno dice, uy, tengo que ir otra vez, a ver, ¿con qué me decido? Bueno, a distendernos, a tratar de disfrutar. Roberto, a ver, es una obra que tiene críticas, pero maravillosas, de los espectadores, de los mismos críticos de teatro. ¿Por qué una vez por semana? ¿Qué pasó solamente? Bueno, mira, la verdad que sí, por suerte estamos teniendo un acompañamiento de público, de críticas, increíble. La obra la arrancamos en febrero de este año, el espectáculo es un espectáculo unipersonal, que escribe y dirige Miliano Dionisi, yo actúo, y empezamos en el Teatro del Pueblo una vez por semana, empezamos a tener una demanda, empezamos a agregar una segunda y una tercera semana, y empezamos a tener dos meses de anticipación de venta. Así que ahí hicimos recién acá en octubre el paso al Maipo, y bueno, un poco respondiendo a eso, ya agregamos otras, estamos los martes a las 20.30, durante todo noviembre, y agregamos el sábado 11 de noviembre también, con una nueva función. El sábado 11. Bueno, y hay unas sorpresitas más por ahí también, pero la verdad es que entre la programación del propio teatro, el propio Teatro Maipo, y una gira que mañana vamos a estar en Rosario, haciendo en el Astengo también la función del Brote, así que vamos combinando ahí. Bueno, por suerte estamos con varias funciones. De a poquito haciendo el Tetris. Roberto, vamos a contarles a nuestros oyentes de qué se trata, ¿no? Primero, por qué se llama El Brote, y segundo, de qué se trata, ¿no? Básicamente, sin espoilear demasiado para que la vayan a ver, pero bueno, una sinopsis de qué se trata. Bueno, El Brote tiene múltiples significados, que se van a ir descubriendo, anticipando ahí durante la obra. La obra trata de un actor que se llama Beto, que está en una compañía de teatro clásico, donde van haciendo distintos repertorios durante la semana, y él no está muy conforme con los papeles que le tocan, porque siempre le tocan los papeles muy pequeños. Se le ha pasado dos horas esperando y tiene que entrar al final para decir, la mesa está servida. Entonces, yo interpreto a Beto, y también interpreto a todos sus compañeros de la compañía, al director, al primer actor, que es el que sí siempre le dan los protagónicos, y Beto ahí tiene una pica personal, a la actriz principiante, que se olvida la letra, en fin. Y a su vez, también tengo que interpretar a todos esos compañeros de elenco interpretando a los distintos clásicos. Y Beto en un momento empieza a perder un poco la noción entre la realidad y la ficción, así que se empieza a armar ahí una especie de montaña rusa. Claro, lindo despelote, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cuánta energía, digo, en escena, no? Porque vos estás describiendo que haces prácticamente de todo, y digo, tener la memoria y estar de alguna manera tan concentrado. ¿Cuánto dura la obra para que estés así a full, digamos? La obra dura 90 minutos. 90. Es realmente, sí, como decís, es una obra... Sí, y de verdad exige un trabajo medio vertiginoso. Sí. Es lo más desafiante que me tocó hacer hasta ahora, porque requiere de mucho físico, de mucha voz, y de muchas emociones, porque la verdad que es una montaña rusa teatral. Me imagino, me imagino. ¿Y cómo te preparaste, Roberto, para esta obra, para interpretarla? Bueno, tuvimos un... Cuando Emiliano nos propusimos llevar adelante otra vez un proyecto juntos, habíamos arrancado en el Teatro Nacional Cervantes hace cuatro años, haciendo Cirano de Másacá, una versión de Cirano de Bergerá. Sí. Bueno, después en varias oportunidades volvimos a encontrarnos, y teníamos ganas de ponernos un desafío. Emiliano escribió esta obra, para mí es el mejor texto que escribió, y bueno, empezamos a ensayar y no nos pusimos una fecha de estreno, así que ensayamos durante varios meses, hasta poder, digamos, ir comprendiendo el material y no apurarnos. Este era un proyecto que, bueno, que se encaraba desde la autogestión, así que no queríamos nosotros ponernos, limitarnos a un tiempo. Y bueno, le dimos, la verdad, que mucho tiempo y mucho trabajo, porque el espectáculo, la verdad, que está milimétricamente ensayado. Y cronometrado, me imagino. Es que sí, sí, porque bueno, parte de ese vértigo que tiene el propio espectáculo, es parte del dispositivo que se pensó, digamos, para contarlo. O sea, tiene un ritmo muy veloz y bueno, y la gente está muy activa durante la función. Qué lindo, qué lindo, Roberto. La verdad que es un placer escucharte. Entonces, ¿hasta el 28 de noviembre están allí en el Teatro Maipo? Estamos todo noviembre, los martes, agregamos el sábado 11 también. Y bueno, si nos está escuchando alguien de Rosario, mañana en el Teatro Fundación Astengo. Perfecto. ¿Y cómo podemos sacar las entradas para...? Las entradas a través de Platea.net o en la boletería del Teatro Maipo y en Rosario en tu entrada net.com. Perfecto. Roberto, ha sido un gran placer, como siempre, escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Al contrario, vamos a estar allí entonces. Un beso grande. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Roberto Piloni, actor de la obra El Brote, como mencionábamos en el Teatro Maipo, Esmeralda 443. Las funciones van a estar presentes hasta el 28 de noviembre. Agregaron una el próximo sábado. Sábado 11 de noviembre, nueva función. Y si no, todos los martes podés ir a verlos allí en el Teatro Maipo. Gracias. Gracias.